Hola amigos, en el tutorial de hoy, cómo hacer una nevera flotante para tu piscina con un churro, un tape y un trozo de cuerda, todo adquirido en tu chino de confianza. Cogemos el churro, lo ponemos en el lateral del tape y con nuestro boli pascamos. Cortamos. 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 Aquí tenemos nuestra primera flotante para echarle hielo y llenarla medio de agua y ponerla remojo en nuestra piscina. Vamos a probarlo. ¡Gracias!